Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar presente en el día de hoy y también agradecerle al señor Jefe de Policía de la Jefatura de Colonia porque nos está acompañando para poder hablar de lo que han sido dos jornadas extensas de trabajo que se desarrollaron en el día de ayer y en el día de hoy, continuaban con este tipo de maniobras. Las personas estafadas a la fecha, que les vuelvo a reiterar, fue una decisión de la Fiscalía y también con el consentimiento o un poco con el intercambio de información del agente Interpol de ponerle fin a la investigación, era la cantidad de damnificados que a la fecha eran 63 personas y estamos hablando del monto total aproximadamente de más de 30.000 dólares que fue lo que esta pareja en forma fraudulenta, mediante una misa en escena, mediante un engaño creando distintas páginas en redes sociales, captaba el interés de distintas personas para comprar perros y bueno, iba pasando el tiempo y los damnificados pertenecen a más de 12 departamentos de este país. Así que eso se realizó en el día de ayer, la Fiscalía solicitó y fue acogido por la señora juez de tercer turno, la doctora Núñez, la formalización de los dos integrantes de la pareja como autores presuntos autores penalmente responsables de un delito de asociación para delinquir en reiteración real con un delito continuado de estafa, en ambos casos se pidió la prisión preventiva por el plazo de 180 días porque estaba en mente de la Fiscalía continuar con la investigación y tomar la declaración de más víctimas que por una razón de tiempo, como les decía, no fue posible. La justicia dispuso la medida cautelar de prisión preventiva para la señora de 120 días y para el caso del masculino como medida cautelar la presentación a concurrir todos los días a la sesión al policial, el vive en Rivera y el tema de no irse del departamento de Rivera. Esa es la situación concreta vinculada con el tema de las estafas. Esta modalidad lamentablemente está siendo muy frecuente últimamente por distintos motivos. En el caso concreto de esto de los perros, se ofrecían perros de distinta raza y bueno, la verdad que la venta de un cachorro es algo muy vulnerable y bueno, las víctimas accedían y justamente en forma incrédula ingresaban prontamente en esa promesa y en muchos casos, ya les digo, no solamente era una seña, sino habían enviado todo el precio de lo que salían los perros y pudimos también verificar, no solamente con declaraciones testimoniales, sino hay evidencia importante y suficiente de que los giros de dinero eran enviados a nombre de la señora y eran levantados por ella. Sin perjuicio de ello, hay una colaboración, diríamos, directa de su pareja en el sentido de que vivían juntos hace más de cinco años y esta maniobra la vienen realizando hace mucho tiempo, razón por la cual, por sentido común, es imposible pensar que no se pueda tener conocimiento cuando además la señora carecía de trabajo. Así que eso fue concretamente lo que sucedió en el día de ayer. ¿Qué siglas se habla en total? Y más de 30.000 dólares. Capaz que podemos hablar entre 30.000 y 35.000 dólares en total aproximadamente. ¿Fueron muchos los damnificados de esta zona? Usted sabe que de esta zona no recuerdo, pero sí de 12 departamentos. Cerro Largo, Rocha, Tacuarembó, Rivera, Artigas, Colonia, Canelones, Montevideo, mucha gente del interior, fundamentalmente. Paisandú, Salto, no me acuerdo, no le quiero mentir, pero sí, son muchos, ¿no? 63 personas es un número muy significativo. ¿La pareja residía en Rivera? La pareja residía en Rivera. Costó su localización y gracias al trabajo profesional de los investigadores pudimos determinar dónde era el domicilio y por eso se efectuaron las correspondientes órdenes de allanamiento y de detención de los involucrados. ¿Y el criadero quedaba claro que no existía entonces? Mire, cuando hicimos los allanamientos, los investigadores no encontraron el criadero. Sí encontraron algún perro, pero imagínese que si usted ofrecía perros, por lo menos debería de tener una infraestructura, aunque los perros no existieran. Eso no fue ubicado en el domicilio que fue allanado por la policía. ¿Qué pena te cabe? Y el delito de estafa, o sea, es una asociación para delinquir, como ya lo he expresado en otras oportunidades. Es evidente que acá hay una intención que es unirse para cometer delitos, en este caso es los delitos de estafa. El tiempo, la permanencia de la maniobra al pasar del tiempo, el vínculo que mantienen las personas, la procedencia del dinero que además era invertido en un propio beneficio personal, todo eso nos hace claramente dejar en claro que se trata de una asociación para delinquir, porque el código exige simplemente con que la gente se asocie y es suficiente con que se asocie en dos personas para que exista la asociación, por eso se le imputó ese delito y el delito estafa. Y depende, ellos son primarios, ambos, pero podemos estar hablando entre una pena de dos a cuatro años de penitenciaría. ¿A cuál era la estafa que estaban haciendo? ¿Cómo era el nivel de vida de ellos? ¿Cómo lo vieron ustedes? Si el dinero lo usaban para vivir bien, ¿cómo es? Ellos se ampararon en el derecho de no querer declarar, que es un derecho que tienen, pero por lo que se pudo observar por parte de los investigadores, el nivel de vida que tenían era de una familia común, pero no cabe la menor duda que, bueno, si no se tiene trabajo, de algo se vive. E incluso en el momento de las detenciones, se incautaron celulares de un elevado valor, razón por la cual ese dinero evidentemente era invertido en el propio provecho personal. Bueno, con respecto al procedimiento que se realizó en el día de ayer, junto con la policía de Colonia y con la colaboración del Departamento de Inteligencia de la Fuerza Aérea, bajo la dirección de la Fiscalía, pudimos, lo que se denominó por parte de los investigadores, la Operación Tropel, pudimos en el día de hoy culminar con la formalización y la posterior sentencia de cuatro personas vinculadas con lo que tiene que ver con el tráfico de sustancias de estupefacientes, a partir de denuncias que se realizaron por vecinos de la ciudad de Rosario, lo cual siempre destaco la colaboración que venimos viendo y teniendo, por lo menos llega material a la Fiscalía y el señor Jefe después dirá lo respectivo en lo que tiene que ver con la policía, pero se tenía en conocimiento que estaban funcionando ventas de bocas de pasta base y de otras sustancias estupefacientes, a partir del trabajo de los investigadores, que como siempre les digo, es, diríamos que muy meticuloso y lleva mucho tiempo, a veces cuesta entender que eso no es de un día para el otro, se pudo determinar que concurrían a determinadas fincas oriundas acá en la ciudad de Rosario, personas con la finalidad de comprar sustancias de estupefacientes, se solicitó en el día de ayer el allanamiento de tres viviendas y se solicitó la detención de cuatro personas, las cuales fueron detenidas tres de ellas, una aún continua prófuga y fue detenida una persona en Fraganti y el delito que se investigaba a partir de las denuncias aportadas era justamente la venta de sustancias estupefacientes. Efectuados los allanamientos, se pudo determinar que además en una de las viviendas que había sido solicitado el allanamiento que fue otorgada por la señora juez, además de encontrar municiones, por eso también se imputó lo que tiene que ver con el delito de tráfico interno de armas y municiones, fueron ubicados animales exóticos, los cuales habían sido denunciados por vecinos de la ciudad de Rosario como sustraídos. Así que felizmente en la investigación no solamente pudimos esclarecer lo que tenía que ver con las actividades delictivas vinculadas al tráfico de sustancias estupefacientes, sino también el esclarecimiento de los robos que habían sido denunciados con la recuperación de los efectos hurtados que en este caso particular, les vuelvo a reiterar, eran animales exóticos. Bien decía la doctora, esta investigación surge en el inicio, justamente la inicia de hurtos de estos animales en determinada zona de Rosario, lo que motivó que un equipo de investigaciones se pusiera, digamos, sobre la pista de los hurtos que habían ocurrido y prácticamente que enseguida se pudo establecer un movimiento bastante inusual en la zona que nos permitió claramente establecer que se trataba de algo más que de hurtos, sino que había algún negocio que suponíamos que podía ser la venta de las estupefacientes. Allí se estableció una vigilancia, ¿verdad?, en la zona, y en ese interín, mientras estábamos trabajando con los equipos de los investigadores, tuvimos una reunión con los vecinos de la zona que nos manifestaron su preocupación, ¿verdad?, sobre la cantidad de hurtos que había en la zona y sobre el movimiento que había principalmente en la noche. Eso motivó justamente que, como estábamos en contacto constantemente con la doctora, que ya estaba enterada justamente de toda esta situación, se pudiera establecer justamente que lo que había por allí eran tres bocas de venta de estupefacientes y ya una vez reunida la cantidad de pruebas suficientes, fue que ella nos facilitó, ¿verdad?, conseguir las órdenes de llamamiento y de detención para en el día de ayer justamente lograr el objetivo de la detención y la ecuatación de todo lo que nosotros pensábamos que nos íbamos a encontrar, que era, bueno, la sustancia, los celulares, dinero, las municiones que, los cartuchos que ella recién decía, ¿verdad?, y aparte los elementos producto de hurtos. ¿Son los yutos de Colonia? ¿Son de Rosario? Son, o sea, ellos son de acá, de Rosario, ¿verdad? Hay gente que va y viene a Montevideo constantemente porque eso es parte de la actividad que ellos realizan, ¿verdad?, traer la droga para ser vendida en el departamento, pero bueno, sí, son de acá, son de acá, conocidos. ¿Algún menor? No, son todos mayores, tanto la señora como los señores son todos mayores. ¿Con antecedentes? Sí, con antecedentes. Simplemente, como para redondear este tema, es que llama mucho la atención el incremento que se viene dando de las personas que están siendo procesadas y condenadas y fundamentalmente el número significativo de las mujeres que están siendo condenadas. En cada operativo siempre hay un porcentaje de ellas. En este caso concreto, fueron cuatro las personas que fueron condenadas por los delitos de asociación para delinquir y tráfico de sustancias de estupefacientes con penas que oscilan entre 12 meses y 4 años de penitenciaría. Y estamos hablando de penas de presión efectiva. Entonces, digo, es un tema preocupante y lo que sí vuelvo a destacar, que quiero por intermedio de ustedes agradecer el compromiso de la ciudadanía porque cada vez que se dan este tipo de hechos en forma inmediata, la gente no solamente colabora aportando información, sino que proporciona las declaraciones que son necesarias como evidencia para después en definitiva convencer a la justicia y lograr concretar lo que es el trabajo inicialmente de la policía y la fiscalía, que es lograr la condena de las personas que cometen delitos dentro del territorio nacional.